Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy WarriorCaddy, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dark Souls 2 Y hoy voy tan rápido, ¿por qué? Porque es que este es el boss más gratis del puto juego Y me lo he pasado en un minuto, así que tengo que comentar en un minuto todas las cosas que hay que tener en cuenta sobre este boss Simplemente, va a hacer ataques de alabarda en grande, o sea, para adelante Tenéis que esquivarlo y ya veis en el vídeo cómo se esquiva Giro hacia la derecha, o sea, giro en el sentido de poner las agujas del reloj El tío no te va a dar casi ningún ataque, es más, creo que, no sé si me da algún ataque Y si me lo da, es porque gestioné como el culo la estamina Que de momento estoy aprendiendo aún Y, ya está, con tener en cuenta el control de la estamina El escudo, soltar el escudo de vez en cuando, recoger estamina Seguir pegándole, y así, os cargáis al bicho en nada, es que no tiene más pérdida Se podría decir que es el boss más gratis desde el emisario celestial del Blackboard O sea, lo más gratis del mundo Bueno, nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, comentad, suscribíos, botán y no me dice nada Y like, por favor, por esta muerte de gratis Porque es que ha sido gratis el tío, que vamos, que despo de mierda Nada, nos vemos, cabrones